Sí, como lo repito, es un equipo bastante regular, ha venido bien en el torneo. Nosotros creo que tenemos que hacer respetar nuestra localidad y bueno, va a ser importante sumar de a tres y pensar en los siguientes partidos también. José, ¿cómo se analiza lo que se viene a nivel de participación? Porque se carga un poco el calendario derivado de ese parón de fecha FIFA y la participación en selección guatemalteca. Sí, bueno, como lo repito, creo que va a ser importante sumar el jueves. Creo que ahora se vienen partidos importantes acá y bueno, tocará hacerlo de la mejor manera para buscar el campeonato, que es lo que en realidad nosotros queremos, poder quedar primero en la tabla y bueno, creo que son partidos importantes que tenemos que sacar. Luego pensar en lo de la selección, pero creo que sin duda primero está lo que nos toca hacer acá en el trébol. De manera personal, ¿cómo analizas la gira con selección guatemalteca y esos dos partidos, tanto con la selección de Ecuador como con Venezuela? Sí, bueno, la verdad que son dos partidos bastante importantes para nosotros, con rivales bastante fuertes. Creo que al final eso es lo que te hace sumar. Vas ganando mucho cuando enfrentas a este tipo de rivales y bueno, creo que se hizo un muy buen trabajo. Lastimosamente no pudimos ganar ninguno de los dos, pero creo que los dos partidos dejaron cosas muy positivas para nosotros y también cosas que mejorar. Ustedes regresando al torneo nacional, por ahí puede ser una tabla bastante apretada, que eso también contribuye a que el torneo sea un poquito controlativo, ¿no? Sí, creo que el torneo se está apretando en la parte alta, los rivales no quieren dar ventaja y bueno, creo que nosotros también tenemos algunos partidos acá de local y bueno, va a ser importante sumarle a tres, poder seguir peleando por la punta, que sin duda la tenemos ahí cerca y bueno, esperemos que así sea, que podamos conseguir los puntos y poder acercarnos a ese primer lugar, que es lo que queremos. Gracias.